Este sábado primero y domingo 2 de julio, el Ministerio Casa del Banquete tiene una gran celebración por su aniversario 44 aquí en Pérez Celedón. Ocupados y emocionados, preparándonos para celebrar de verdad ya más de cuatro décadas de trabajo con la iglesia acá desde San Isidro, del general. Y recibiendo en estos momentos, venimos de recibir gente, invitados, pastores, gente que trabaja con nosotros desde Paraguay hasta los Estados Unidos. Tenemos sábado a las 6 de la tarde y domingo a las 9 de la mañana, dos eventos extraordinarios. Pues más que nada de gratitud, de agradecimiento a Dios por habernos ayudado durante tanto tiempo y a la gente aquí del pueblo y la ciudad también, que sin ellos tampoco habremos podido hacer nada de lo que se ha hecho. 44 años de lucha y de mucho esfuerzo. Vamos a ver, bueno, 44 años es mucho tiempo para cualquier cosa, un matrimonio, una empresa, un negocio, una iglesia obviamente. Pasa mucha agua abajo del puente, ha habido años de mucha lucha, de muchas dificultades, años extraordinariamente buenos, como todo en la vida. Ahí, decían los viejitos, una de cal y otra de arena, pero en realidad al hacer la suma final, una satisfacción enorme de ver tantos cientos, miles de personas que sus vidas han sido impactadas positivamente, que han cambiado, que están mucho mejor ahora de lo que estaban antes y eso pues nos da mucha satisfacción y ánimo para seguir adelante. Para este sábado y domingo en el Centro Victoria, en Morazán, habrá presencia de varios países. Bueno, ahorita tenemos dos iglesias en Senegal, en el África, vienen de Chile, de Paraguay, de Colombia, vengo a desayunar con unos pastores de Perú, de Carolina del Sur vienen, de Carolina del Norte, ahorita están bajando el Cerro de la Muerte de Tennessee, de Anaheim, California, de Panamá viene ahorita un bus con 50 delegados, vienen de Nicaragua, tenemos iglesias en Sarcero, en Punta Arenas, entonces es una fiesta lo que vamos a tener y queremos invitar a todos los que tengan gusto también, sin ningún distingo de religión ni nada, porque eso no es lo que nos caracteriza a nosotros, es realmente venir y darle gracias a Dios porque pues ha sido bueno con nosotros. Sobre los inicios, el pastor, ¿recuerda cómo comenzó esta historia? No, jamás, realmente, pues yo empecé predicando en el parque acá, en la esquina, ahí al aire libre, y tratando de ayudar a gente con problemas de adicción a la droga, alcohólicos, en realidad nunca me vi como un pastor, yo trabajaba para el Banco Nacional y no soñábamos que esto llegara a ser tan grande, lo que pasa es que empezó a crecer y absorber más tiempo, más energía, más recursos, más trabajo, demandar más estudio, al final pues tuve que renunciar a mi trabajo secular y dedicarme ya tiempo completo al tema iglesia, que repito, gracias a Dios estamos felices de la forma como está creciendo aquí en el país y fuera del país también. 44 años de trayectoria del Ministerio Casa del Banquete. 45 años de trayectoria del Ministerio Casa del Rúrido. ¡Gracias! Gracias.